Con la finalidad de generar conciencia en la ciudadanía, el Día Nacional Sin Nosotras es una manera en la que las mujeres mexicanas denuncian la violencia que se ejerce sobre ellas en el ámbito laboral y social en general, contemplando sobre todo a todas las mujeres que con el paso del tiempo han desaparecido y no se tiene rastro de ellas. Las jóvenes salmantinas se unen a este movimiento con el objetivo de hacerle ver a la sociedad lo que sucedería si de manera instantánea las mujeres desaparecieran, haciendo énfasis en la importancia que éstas tienen dentro de la vida diaria y aprobando por completo esta forma de manifestación. La verdad considero que sí es una buena idea de manifestación porque creo que así las personas tendrán más conciencia sobre realmente la importancia que tenemos las mujeres en el día a día, ya que estar todo un día sin nosotros también afecta la vida diaria de muchas personas. Karina y Débora opinan que es una buena y pacífica manera de demostrarle a la sociedad en general lo que pasaría si solamente un día las mujeres desaparecieran, pues consideran que las personas están tan acostumbradas a una vida con mujeres que cuando alguna falta no lo notan. Sin embargo, al faltar todas buscan precisamente visibilizar a las que han desaparecido y por quienes aún no han tenido respuestas. Yo creo que sí porque de alguna manera se dan cuenta como que nos están perdiendo y dan más conciencia de cómo seríamos si nosotras y como que entienden más por qué marchamos por las que ya no están. Sí, siento que pues aparte de que es algo pacífico hace conciencia de qué pasaría si nosotros no estuviéramos. Además, comentaron que al pensar que este tipo de manifestaciones no es importante o no envía el mensaje que buscan es porque las personas deciden no verlo de esa manera. Sin embargo, el entorno cambiaría por completo si las mujeres desaparecieran, pues aseguran que en algún punto la población de mujeres podría disminuir si la violencia en su contra continúa y significa entonces un grave problema. Pues si creen que no es bueno, pues en realidad no están siendo conscientes de lo que está pasando en la sociedad y de que tal vez en algún punto sí podría disminuir la población de nosotras. Y yo creo que pues así deberían de tomar conciencia sobre las que ya no están y las que estamos perdiendo. El Día Nacional Sin Nosotras fue convocado en el año 2020 por el colectivo Brujas del Mar en Veracruz, cuya finalidad es hacer un paro nacional de mujeres y demostrar con hechos la importancia de la mujer en la vida cotidiana. Colectivos de Salamanca comentaron que al ausentarse las mujeres ha sido evidente que son la fuerza que lo mueve todo, desde lo doméstico hasta lo laboral, y dieron a conocer que de hecho en sus inicios y hasta ahora sigue siendo un movimiento que tiene gran repercusión y al mismo tiempo resistencia por parte de algunos sectores empresariales y políticos. Incluso se ha hecho de conocimiento que el movimiento ha tenido tales repercusiones que en los paros que se han llevado a cabo la ausencia de las mujeres representa aproximadamente 25.744 millones de pesos, esto solo contemplando el trabajo remunerado, pues si se consideran también las labores domésticas la suma incrementa a 37.000 millones de pesos. El movimiento ha estado cobrando fuerza con el paso del tiempo, tanto que se han unido instituciones y universidades, logrando que este 2024 se aprobará el Día Nacional Sin Nosotras en la Cámara de Diputados y se declarará entonces. Para el Salmantino y la neta del Bajío, Valeria Guerrero.